El motivo de nuestra reivindicación sería que el pasado 19 de abril la empresa nos comunicó la intención de realizar una movilidad geográfica del 100% de la plantilla, que serían 159 trabajadores con destino a la Carolina y a Vilarecans. Durante el periodo de consultas la empresa como única propuesta nos ofreció un plan social que nos parece completamente irrisorio porque hay que desplazar a 159 trabajadores con sus familias que tienen su vida en Cantabria por cuatro duros. Desde CGT lo único que queremos y por lo que estamos reivindicando es que se mantengan los puestos de trabajo en Cantabria. El periodo de negociaciones finalizó el pasado 11 de mayo sin acuerdo o por unanimidad por parte del Comité de Empresa. Ya hemos presentado unas medidas cautelares y la correspondiente demanda para poder conservar los puestos de trabajo de todos nuestros compañeros y compañeras. Porque no nos echan, pero nos obligan a marcharnos. Alza la voz. Contra el traslado colectivo que propone Conecta, alza la voz. No hemos llegado a un acuerdo con... La propuesta de la empresa se quedó en el SERDA con dos años, 5 y 4%, pero como se ha acogido al acuerdo de la patronal y sindicatos mayoritarios del 4-3-3, dicen que ya la subida es mayor que esa. Llevamos dos años perdiendo un 10%, en 2021-2022. Hemos empezado con concentraciones en la hora del bocadillo el martes este de esta semana, miércoles y jueves, y a partir de hoy empezamos con los paros de una hora hoy y la siguiente semana y gradualmente la siguiente 2, la siguiente 3, la siguiente 4 y si no se quedan de acuerdo, una huelga indefinida. Me gustaría despedirme con una canción de la excepción que tenemos que se llama Perfil Blanco Pallo. Eras de Perfil Blanco Pallo, agarrado al brazo de tu madre, no salías a la calle, intimidaba a los niños gitanos, te tenía manía, tu fobia revenía, se veía adherencia y pagaste las consecuencias de vivir entre trompos y palmas, interrumpías la calma, llamabas todas las noches a los jundunares y no venían jamás. Pasaban, dudaban, muchos se cagaban, porque hoy en día cogen a tanto niñato que solo va el abuso y a cogerle el sobre al camello de turno. Dios te libre y sensato que dijiste esta es la mía, yo de mayor quiero ser policía, ayudaré al prójimo, tenderé mi mano y con mi placa y mi pistola intimidará al gitano, suéter que por naturaleza el odio está en mis venas y apenas extravío el DNI. El que dice llamarse Antonio Moreno manifiesta lo necesario, que tú creciste fuera del barrio y ahora me vienes hecho un mercenario, el enemigo está en casa y sabe del vocabulario. Necesario el saludo, tu sueldo de donde sale, no vales tu incompetencia, en la calle yo soy más responsable, barros, chutes y cristales, letales en la educación, ahí tienes mis bienes materiales, en composición de un hecho. No respeto lo que defiendes en el pecho, ni a la voluntad, en un camino estrecho, sentirse orgulloso, satisfecho, en un estado de derecho, donde el que protege envidia tu coche, apalea con o sin orden. Ellos no son tontos, te huelen, mientras en el gimnasio endurecen su abdomen, donuts no comen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!